Adelante, ¿puedes? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Siéntate, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Sí? Como siempre, sí. ¿El trabajo bien? Bien, ahora con clases, pero bien. ¿Y los alumnos te dan mucho por saco? Algunos más que otros. Bueno, bueno. Pero bueno, en principio todo como siempre. Sí, sí. Sin novedades. Bueno, pues nada, vamos un poco a revisar, como siempre, un poco los aspectos relacionados con tu diabetes. Y en primer lugar quería preguntarte qué tal el tema de las... ¿Has tenido muchas hipoglucemias en el último tiempo? No, ninguna. Si... ¿Alguna qué? Alguna, un 60, pero ninguna que me haya puesto así en la dieta. Ya, o sea, lo normal, ¿no? ¿Y has tenido hipoglucemias nocturnas que te hayan obligado, te han despertado por la noche o algo? No, no, la verdad es que no. ¿O alguna, por ejemplo, alguna hipoglucemia que haya necesitado, digamos, la ayuda de tu novia en este caso? Sí, o sí. La verdad es que por debajo de 55 o ninguna. Vale. Muy bien. Y por el contrario, ¿has tenido algún episodio, digamos, destacable de cetosis o de hiperglucemia no esperada o algo que hayas tenido, digamos, desde la última visita hasta aquí fuera de control? Alguna comida, igual se va a 200 y algo, pero corrijo y ya está. Ya. Y no has tenido ningún problema con las insulinas ni nada. ¿Dónde te estás pinchando ahora la insulina rápida? La rápida en el abdomen, aquí. Voy turrando. Ajá. ¿Y la lenta? En el culo. Muy bien. Bueno. Pues nada, en principio quería... Vamos a pesarte en primer lugar. Qué bueno. Oye, has perdido prácticamente dos kilos y medio desde la última vez. Has empezado a hacer más ejercicio físico. Y has vuelto otra vez a la rutina. Bueno, no, no. La verdad es que se te ve fenomenal. O sea, que has vuelto a correr y todo eso. Vale, estupendo. Bueno, quería revisar contigo el tema de los análisis y para eso, bueno, voy a girar la pantalla para que la puedas ver. Bueno, pues aquí, en primer lugar, como puedes ver, bueno, estamos viendo la función renal que está fenomenal. Tienes una creatinina de 0,91 que es fantástica. Vale, el hierro también está muy bien. El ácido hírico bajito porque yo sé que tú, bueno, pues te cuidas mucho y no comes excesiva cantidad de carne. Bien, respecto al colesterol, fantástico desde la última vez, desde que decidimos tomar una estatina. Fíjate que tienes el colesterol LDL en 81, o sea, por supuesto, perfecto. La función hepática normal, no hay ningún problema. Asimismo, digamos, no tienes anemia. Tienes una hemoglobina en sangre de 15.9 y un hematocrito del 45%, que es fantástico. O sea, no tienes anemia, o sea, que estás fenomenal. Y luego ya centrándonos más en aspectos ya relacionados más con tu diabetes, pues bueno, la hemoglobina glicosilada 7,2%. Como tú sabes, Rodrigo, siempre te he dicho que lo ideal es que estés entre 7 y 7,5. Bueno, si estás más cerca de 7 o por debajo de 7, sin hipoglucemia es fantástico, pero el 7,2% es un excelente control. Y ya finalmente, pues como puedes ver, por ejemplo, la función tiroidea, también tanto la TSH como la T4 libre son normales. O sea, que en ese sentido, muy contento. La verdad es que los niveles son buenísimos. Entonces, en principio, tú estabas llevando 3 IVA, 22 unidades. Sí, sí, igual por la noche, sí. Vale, y luego estás utilizando el Smart Pen, como dijimos, el Evo Pen, Eco Plus, y te estás pinchando aproximadamente una unidad por ración. Sí, eso sí, igual. ¿Tanto en desayuno como en medicina? Sí, eso es lo mismo. Vale. Bueno, comentarte también que tengo los datos de tu retinografía. Y está fantástica. O sea, tanto la mácula como los 45 grados de la retina próxima a la mácula están dentro de los límites normales, tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Así es que tenemos todo fenomenal, no hay ningún problema. Así es que voy a renovarte las recetas para que no tengas ningún problema. Y te voy a pedir la próxima visita. Ya sabes que nos vemos más o menos cada 3-4 meses, pues para unos 4 meses aproximadamente y sin problemas. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues me alegro que ustedes también y bueno, si tienes cualquier problema me consultas. Y nada, me despido de ti. Muchas gracias. ¿Qué tal? Cuídate mucho. Nos vemos en unos meses. Vale. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, como habéis visto, esta es una versión más corta de lo que sería una visita clínica normal. Y realmente lo que quiero destacar en este vídeo sobre todo es cómo crear una relación empática con el paciente y cómo realmente con pequeños detalles conseguir, digamos, que el paciente realmente esté adecuadamente implicado en la consulta. Bueno, empecemos por el inicio, es decir, el paciente entra a la consulta, el médico se levanta, le da la mano al paciente, en este caso, le invita a sentarse. Y después, como habéis visto al inicio, empezamos preguntando cosas generales. Por ejemplo, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Qué tal? En este caso, Rodrigo es un profesor de la universidad y entonces, pues bueno, pues le va bien, me ha contado cosas referente a los estudiantes. En segundo lugar, pasamos a las cosas que más le preocupan a los pacientes. En este caso, como Rodrigo tiene una diabetes tipo 1, lógicamente una de las cosas que más le preocupa a estos pacientes son las hipoglucemias. Te he preguntado si ha tenido alguna hipoglucemia importante, una hipoglucemia grave, hipoglucemias nocturnas. Y a continuación, pues también un poco si ha tenido algún episodio de hipoglucemia mayor de lo normal, etc. Entonces, todo esto es muy importante. Después hemos visto el tema de los análisis en el ordenador y como habéis visto, hemos compartido y le he explicado al paciente, pues toda la función renal, todos los aspectos relacionados con el análisis para hacer, lógicamente, partícipe al paciente de la importancia de determinadas cosas y con ello conseguir una adherencia adecuada al tratamiento. Finalmente, el paciente, en este caso, pues le hemos invitado a pesarse. Entonces, pues de nuevo, hemos comprobado que el paciente ha perdido aproximadamente 2 kilos. Ha seguido un poquito las recomendaciones de la última visita, que le decíamos incrementar un poquito la actividad física, con lo cual le hemos dado la enhorabuena porque ha perdido aproximadamente 2 kilos. Y luego ya para finalizar, como veis, un poco el formato de la despedida. O sea, después de darle las gracias al paciente y emplazarlo para una nueva visita, pues el médico se levanta, le da de nuevo la mano y despide al paciente. Esto simplemente es para que veáis lo importante que es resaltar la empatía durante la visita y sobre todo en estos momentos en el cual tenemos tantos recursos técnicos en el ordenador, etcétera, que a veces nos olvidamos de lo importante que es mirar al paciente y de tratarlo como una persona porque realmente esto es lo que mejora la relación médico-paciente. Gracias por ver el video.